Estamos filmando el video de Rebelde, de la canción de la novela y pues vamos a estar aquí, parece que 24 horas o más Y miren entre los extras que tomaron parte en el videoclip a quien encontramos nada menos que a Denise la exinquilina de Big Brother como que la mapacha no está acostumbrada a usar tacones y a cada rato se quitaba los zapatos Mientras tanto Dulce María se arreglaba el sombrerito Y aquí está el taco de ojo, cortesía de la chica Los atuendos sensuales se vieron en la locación como el de Angelic Anaí como siempre muy sonriente colocándose el abrigo y nos dedicó también una carita Le preguntamos si se sentía cansada después de la agotadora jornada y esto nos dijo Así es mi cara Sí, no sé por qué me he descansado, porque no estoy pero pues igual y si me veo, no sé También cachamos a Dulce María dándose su manita de gato Entre tanta chica guapa Le preguntamos a Alfonso Herrera ¿Cuál era su tipo de mujer? Mientras sea buena onda, alegre, chistosa y que te apapache y que te quiera con eso estoy más que bien servido Hasta un monje tibetano participó en la filmación para expulsar las malas vibras Son unas campanas tibetanas para acompañar algunas ceremonias o algunos rituales Claro que después de mucho trabajo los jóvenes tenían que reponer energía y qué mejor que un pente en pie El videoclip de Rebeldes estrenará en tres semanas más y servirá para promocionar el tema en todos los canales dedicados a presentar este tipo de material Para la oreja, Roberto Aparicio ¡Gracias!